Reconozco mi Señor Me haces falta, me haces falta Tu presencia en mi corazón Es mi sustento, es mi calma Yo sin ti no puedo estar Se derrumba mi alma Sin tu amor me pierdo Te anhelo más Aquí en mi corazón Señor rendido estoy Haz hoy de mí lo que quieras Hoy voy a ti Me presento Dios con mis manos levantadas Yo estoy aquí Quiero caminar en ti Ir de tu mano Con tu mano Guíame con tu amor Con tu presencia Tú eres bueno Amo el estar en ti Vivifica mi existir Sin tu amor Me pierdo Te anhelo más Aquí en mi corazón Señor rendido estoy Haz hoy Haz hoy de mí Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Lo que quieras Hoy voy a ti Me presento Dios Con mis manos levantadas Yo estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí